Este es el mensaje que daba ayer Claudia Sheinbaum justamente cuando se va a conocer que es la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Reconoce, pues al resto de los contenientes, reconoce su equipo y hoy está con nosotros Gaby Torres, vocera de Claudia Sheinbaum. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Muchas, muchas gracias por el espacio, por siempre tenernos aquí. Pues un espacio para informar a la ciudadanía de lo acontecido. Nos queda claro que muy contentos han de estar con lo que sucedió, con los resultados que se dan a conocer, pero Gaby, hoy la pregunta es lo que sigue, lo que está por venir después de este anuncio. Pues mira, sí que te puedo yo decir, creo que el día de hoy vamos a contagiar por ahí sonrisas, estamos muy bien y de buenas. La verdad es que este primer proceso la doctora avasalló de una forma que como lo habíamos platicado aquí, iba a ser difícil revertir el resultado. Y así fue, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta que sigue, pues yo creo que seguir trabajando, seguir con este llamado de unidad hacia los compañeros, porque es claro que la lucha no está hacia adentro, es hacia afuera. Entonces viene este tema de estoy segura que la doctora va a seguir con muchísima energía, con muchísimas ganas de seguir cercana pues al pueblo de México y ahora sí a trabajar en el tema de pues propuestas para la continuidad de la transformación. Claro. Ahora, esta era la expectativa que tenían. La expectativa se cumple, se supera, se queda en el margen de lo que ustedes tenían proyectado. De acuerdo a las encuestas que de manera previa ustedes habían estado revisando, ¿cómo se da este resultado? Fíjate que yo creo que supera la expectativa, Erika, porque pues la mayoría de las encuestas durante todo este proceso eran 10 u 11 puntos por encima de los compañeros, ¿no? Y vemos pues un cierre y esta encuesta terminándola pues en un 39.4 promedio de las encuestas que se realizaron. Y bueno, pues realmente que nos sorprendió y superó esta expectativa que teníamos, ¿no? Porque sí sabíamos que la diferencia iba a ser de dos dígitos, pero finalmente sí fueron muchos puntos por encima. Y bueno, la verdad es que eso nos pone muy contentos. Se hizo un gran trabajo. Los compañeros que estuvieron en campo dedicados a tocar puertas, a llevar este mensaje, pues queda claro que lo hicieron muy bien. Y aprovecho para enviarles un saludo a todos mis compañeros y una felicitación porque esto es colectivo y sin dudar se logró gracias a todos ellos. Ahora es justo parte del mensaje que daba ayer la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Reconocía el trabajo de todo su equipo, el esfuerzo que habían venido realizando, pero también hablaba de estas puertas abiertas que no se van a cerrar en franca alusión al trabajo que se tiene que venir para construir la unidad de este movimiento. Perfecto. No va a ser fácil. Vimos lo que sucedió ayer. ¿Cómo lograr llamar a todos los sectores? Aquí mismo en San Luis Potosí, pues había los que estaban con uno, con otro de los aspirantes. ¿Cómo se tiene que tejer de manera fina para lograr esta unidad de la que habla la doctora? Sí, claro. Mira, el tema de que no están las puertas cerradas para nadie es claro, ¿no? El tema no va a ser fácil, como mencionas, pero nada que lo sea vale la pena, ¿no? Entonces creo que este tema de la unidad hay que trabajarlo, hay que seguir haciendo conciencia que no es el interés personal, sino la continuidad del proyecto de Nación, de lo que le ha costado muchísimo trabajo a nuestro máximo líder que hoy dice entrego el bastón de mando y que lo escucho tranquilo, lo escucho confiado de que se va a hacer un gran trabajo. Y pues bueno, seguir en todos y cada uno de las conciencias de los compañeros y de la propia, propio pueblo de México, que la unidad vale la pena, es necesaria, todos somos necesarios en este momento de la transformación. ¿Para qué? Pues para seguir esta continuidad y seguir trabajando sobre lo que falta. Sí, el presidente hoy decía, estoy seguro y confiado de que va a haber continuidad con cambio. Entonces la doctora tiene ideas propias que va a poder llevar a cabo sin dejar de lado la esencia de la transformación. Entonces, pues sí, se sigue haciendo el llamado, se sigue invitando a que seamos conscientes y entremos más allá de los intereses personales y de la ambición y ver que el proyecto de Nación vale la pena. Los mexicanos lo merecen, aparte, ¿no? Se han sacado de la pobreza, pues a muchos mexicanos. Esto debe continuar, debemos seguir trabajando en temas de seguridad, de salud, de educación. Entonces vale la pena el proyecto de continuidad y estoy segura y quiero confiar en que todos los compañeros a nivel local, pero también nacional, pues vamos a estar concentrados nada más y nada menos que en darle esa continuidad que el pueblo de México merece. Justo viene esta entrega del bastón de mando, dice el presidente, que podría ser en el Monumento a la Revolución o el Hemiciclo a Juárez o igual en el Zócalo. Primero preguntarte, ¿ya hay idea de cuándo, cómo, dónde se va a llevar a cabo? Y segundo, ¿qué es lo que representa? A ver, ¿qué hay de fondo en esta entrega del bastón de mando? Pues bueno, el evento es hoy, aunque no lo dijo abiertamente dónde, desconozco quién se vaya a encargar de la organización porque él tiene unas reuniones previas al viaje que va a realizar. Sí, le urge resolver esto porque se va y se quiere ir tranquilo, ¿no? Quiere también llevar un discurso y ya tranquilo. Esto se va a resolver en lo que va del día, vamos a ver en dónde convoca y estoy segura, pues que va a ser un gran evento muy simbólico, entregar el bastón de mando, pues debemos recordar que estos bastones de mando pues representan como la llave, ¿no? Y el permiso que se le da a la figura y al personaje de hazte cargo, tú eres quien continúa y creo que va a ser un tema pues de muchísima emoción, simbólico como te digo y representa pues nada más y nada menos que entregarle esta dirigencia a la doctora Claudia Sheinbaum porque él dice yo el día de hoy estoy tranquilo, hay relevo generacional, hay ahora sí que ya una persona porque para eso se hizo pues todo este procedimiento de encuesta y pues nada más queda y resta ver lo emotivo de este evento que más que nada es simbólico y pues bueno que la doctora estoy segura que lo va a tomar con muchísimo gusto, con mucha alegría y pues dispuesta y con la energía para trabajar y para darle continuidad a este proyecto. ¿Cómo ha tomado estos resultados la doctora Claudia Sheinbaum? Si has tenido oportunidad de platicar con ella o con la gente que estuvo ayer cercana a ella, ¿cómo lo está asumiendo? Porque veíamos y me parece que esto era muy evidente en el evento del día de ayer donde la vimos hablar, la vimos muy distinta a lo que se había vivido en los últimos días de campaña que ya pesaban, que ya habían sido muy ardos de recorridos muy largos, etcétera y donde se notaba ya el cansancio ayer parecía que retomaba energía pues, que retomaba ánimo al momento de emitir este mensaje. Mira, la verdad es que no he tenido oportunidad de hablar con ella directamente pero sí con los compañeros que estuvieron acompañándola y bueno, la noticia no era para menos, ¿no? Y aparte, recordar que hubo algunos días de descanso por ahí que fueron los de la encuesta yo estoy segura que retomó energía, agarró pila y ayer la veíamos entusiasmada, fresca, enérgica y muy contenta yo creo que tener esta representación y que el día de hoy pues no se representa ella en primer lugar representa un proyecto de continuidad y de transformación y en segundo lugar pues viene a reivindicar todo este trabajo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia entonces yo creo que estuvo muy contenta, está muy feliz y yo quiero pensar y confío tanto en ella que va a tener la energía suficiente pues para lo que viene, que va a ser pues lleno de mucho trabajo de mucho entusiasmo, pero ella está con el pueblo de México y va a estar muy feliz. Una contienda entre mujeres por lo menos, hasta ahora es una contienda entre mujeres a expectativa de lo que suceda con Movimiento Ciudadano y candidaturas independientes por lo pronto los dos nombres son de mujeres que estarán en medio de esta disputa ¿eso le da un ánimo distinto a la elección? Yo creo que distinto y diferente a lo que hemos vivido durante muchos procesos electorales un ánimo distinto, pero puedo presumir y me da mucho orgullo decirlo que de este lado pues tenemos a una mujer sumamente preparada una mujer congruente con sus ideales una mujer que ha trabajado desde muy joven en la lucha social por ahí el día de hoy o ayer la gobernadora Laida posteaba ¿no? que uno es uno y su historia entonces daba un ejemplo de que la doctora el triunfo que tuvo el día de ayer es el resultado de una lucha de muchísimos años es una lucha congruente con su pensamiento de izquierda y bueno, sí, sí le va a dar una connotación diferente a la historia de nuestro país pero en este caso y en este equipo estamos creo que del lado correcto de la historia, Erika Gaby, pues el trabajo apenas comienza estamos lejos todavía del arranque de la contienda electoral formal digamos legal y bueno, pues va a ser muy interesante estar pendiente de qué es lo que viene y de cómo se va construyendo esta campaña te voy a pedir que podamos estar en comunicación por supuesto que sí, muchísimas gracias a ti a todo el equipo y a tu audiencia que nos escuchan vamos a estar platicando cómo se va desarrollando este proceso vamos a estarles dando pues toda la información en tanto pues también la dirigencia de Morena indique cuáles son los pasos a seguir ahora y pues bueno, aquí vamos a estar platicando, Erika muchísimas gracias gracias a ti Gaby Torres vocera de Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí platicando con nosotros muchas gracias, muy buenos días hasta luego Altavox Altavox